...bueno estamos en la 32 edición de estas 24 horas de fútbol sala... ...en este maratón de fútbol sala... ...Diego, ¿qué temperatura hace? ...11 grados... ...y la sensación térmica... ...3 grados... ...bueno podemos comprobar por aquí que tenemos aquí... ...bueno estáis preparados ¿verdad? ...bien, bien, ¿este edredón a quién se lo habéis quitado? ...a la madre de Sergio... ...a la madre de Sergio... ...¿qué opinará tu madre por la mañana cuando se levante y vea que te has pedido el edredón de la cama? ...a que lo meta en la lavadora, yo que te digo... ...bueno, ¿a qué hora juegan los canos? ...a la 1... ...y qué hora es? ...ya se me ha escapado... ...la 1 menos 10... ...la 1 menos 10... ...bien, entonces, ¿qué esperáis, cómo esperáis vosotros que sea el partido de esta noche? ...cómo va a salir, a ver, resultado, venga, las puestas por aquí... ...emocionantes dicen por aquí... ...el primero creo que ha sido un poco... ...un poco malo, ¿no? ...sí, ¿y ahora ha sido el resultado? ...5-4 ...5-4 ...vale, entonces ahora, ¿cuántos tenemos que sacar? ...ganar ...10-0 dices por allí... ...bueno, pues ya está... ...me parece que tenemos aquí otra gente de otros pueblos, a ver, vente por aquí... ...¿vosotros de dónde sois? ...mería capital... ...¿y vosotros jugáis? ...no... ...habéis venido solo a visitar el pueblo... ...a ver, ¿quién es el equipo que juega? ...con los canos... ...¿cómo se llama el equipo que juega de vuestro amigo? ...con los canos... ...ah, vale, con los canos... ...miren, hola, vosotros sois de Turre, ¿no? ...sí, sí, sí... ...de la carraja, de la carraja... ...¿qué os parece la temperatura que hace hoy por aquí? ...no es frío ni calado, 0 grados... ...el Diego dice que sensación térmica a 3... ...pues yo digo que no es frío ni calado, 0 grados... ...0 grados, ¿no? ...tú vienes ya calético... ...vente, vente pa' acá, vente pa' acá... ...mira, mira qué bonico... ...que se han traído las manticas de su casa... ...tan a gusto, ¿verdad? ...bueno, veno, vente pa' acá... ...que han apartado... ...¿a vosotros por qué han apartado aquí tan lejos? ...¿por qué habéis venido tan lejos? ...estamos más arropados, vosotros sois de Garrucha, ¿no? ...no, somos de Vera... ...vosotros sois de Vera, y vosotros sois de Garrucha, ¿no? ...vosotros de Garrucha, vosotros de Vera... ...y vosotros... ...de Garrucha, ¿y por qué estáis aquí aparte? ...arrimaros al querer, hombre, ¿habéis visto cuántas solteras y cuántos solteros hay por ahí? ¿Usted de aquí? ...usted de Garrucha, ¿está jugando su equipo ahora? ...¿ha jugado antes? ...¿y cómo ha quedado? ...ha perdido 5-0... ...bueno, bueno, pero lo dice usted como con lástima... ...bueno... ...bueno, ¿lo estáis pasando bien o no? ...¿hace frío? ...sensación térmica, dicen por ahí, menos 3... ...esto debería ser el pabellón de los bomberos, que aquí hace mucho frío... ...sí, los sacamos todos los camiones... ...bueno, vamos a ir tomando notas, se lo vamos a decir a la conceja... ...muchas gracias, ¿eh? ...muchas gracias... ...bueno, estamos con María, María Isabel López, alias... ...que es la concejal de deportes... ...bueno, tu primer año en estas 24 horas de futbolsalas... ...míticas, 32 años... ...¿qué te está pareciendo y cómo te lo estás montando, no? ...bueno, pues... ...es una tradición que en Turro, bueno, como has dicho... ...lleva ya 32 años forjándose... ...y desde luego que le hemos puesto todo el empeño... ...intentando mejorar año a año... ...recogiendo lo que de otros años... ...ha parecido bien, ha gustado... ...y bueno, pues intentando mejorar en el resto de cosas... ...y nada, pues hemos intentado que las instalaciones... ...hacer algunas mejoras, pues bueno, como los focos... ...que siempre han sido algunas quejas... ...intentando darle un adicionamiento mejor... ...a todas las... ...como estaban las vallas y demás... ...y bueno, pues igualmente pues intentando que... ...que los equipos disfruten y... ...y no, que si es el objetivo... 32 años, pero creo que son más de 32 años... ...porque hubo algunos años que no se ha hecho... ...es decir, que estamos hablando de una tradición... ...quizás que es más de esos 32 años... ...no lo sabemos a ciencia cierta... ...pero bueno, creo que este año... ...aparte como has dicho que... ...evidentemente pues se ha intentado tener... ...mejores infraestructuras dentro de lo que cabe... ...y de nuestro presupuesto... ...pero creo que tenemos algunas novedades... ...para esta final y tenemos algunas cosillas... ...¿qué hemos podido adelantar? Bueno, en esta final antes... ...queremos hacer una exhibición... ...de una escuela de baile moderno que hay... ...en el Levante también, ¿no? ...porque... ...sí, porque bueno, en el resto de 24 horas... ...desconocemos que se haga... ...que se haga y entonces bueno... ...es una exhibición de baile moderno... ...una escuela que tenemos aquí... ...y vendrá justo antes de la final... ...a, bueno, pues hacer un espectáculo... ...además haremos el saque de honor... ...que será a cargo de... ...de Pedro, que todos lo conocemos como... ...Pedro del Regado... ...y bueno, que es una persona que lleva... ...muchísimos años colaborando... ...y bueno, metida en el mundo del fútbol... ...actualmente sigue... ...contribuyendo en nuestra escuela de fútbol... ...entrenando a una de las categorías... ...y a la categoría Levín... ...y bueno, pues... ...eso lo vamos a tener mañana... ...en lo que sería la gran final... ...entonces tenemos... ...la final de los niños... ...la final de los adultos... ...la exhibición, que no lo hemos dicho... ...hemos dicho la escuela, pero no hemos dicho el nombre... ...la escuela de Natalia López... ...el segundo apellido no me acuerdo, Natalia... ...ya nos dirás cómo se pronuncia... ...y... ...sabemos cuántas niñas, cuántas van a bailar más o menos... ...sí, justamente será... ...eh... ...la final de los niños... ...la exhibición... ...que... ...alrededor de unas 50... ...bueno, niños y niñas... ...y luego a continuación será el saque... ...y la final... ...seño... ...¿a qué hora está previsto... ...eh... ...que empiece todo eso... ...pues... ...sobre las... ...seis y pico... ...o así o las siete... ...será la final de... ...de los niños... ...a las ocho... ...eh... ...la exhibición... ...y ya bueno... ...pues a continuación de eso... ...se las ha quedado a las nueve la... ...la gran final... ...bien... ...eh... ...tenemos ocho equipos este año... ...de los cuales... ...eh... ...tenemos uno de turre... ...o dos de turre... ...uno tenemos uno de turre... ...cuatro de... ...de... ...de... ...bueno... ...tres de garrucha... ...y uno que... ...bueno... ...que va un poquillo mezclado... ...un equipo de Huercalo Vera... ...que es la Beltrán Ballesta... ...un equipo de Lubrín Fútbol Sala... ...Vera Visión... ...y... ...y bueno... ...creo que... ...más o menos todos... ...cinco equipos... ...eh... ...pues perdón... ...ocho equipos... ...eh... ...ha sido difícil... ...eh... ...conseguir que estén todos esos equipos... ...y... ...y... ...y qué les dirías tú... ...a los equipos que no han venido... ...que no han... ...que no han dejado un poco... ...con el culio al aire... ...qué les dirías tú... ...para... ...para... ...no sé... ...qué les dirías... ...siempre... ...es difícil... ...y bueno... ...por las características que tiene el torneo este año... ...por... ...o sea... ...justo por... ...por la fecha... ...por el día de semana que cae... ...la fecha que siempre por tradiciones 27 y 28... ...ahí al ser... ...sábado y domingo... ...coincide que muchos... ...muchos equipos tienen partidos de liga... ...y entonces eso... ...ha dificultado un poco... ...el que... ...el que puedan participar en el torneo... ...pero bueno... ...sí decirles que... ...normalmente las 24 horas de la mayoría de los pueblos... ...son en sede en verano... ...y si algo caracteriza a estas... ...pues es el tiempo en el que se hace... ...y bueno... ...sabemos que hace mucho frío... ...pero es lo que le hace diferente... ...de hecho entra dentro de una de las actividades... ...que hacemos para conmemorar el Día de Andalucía... ...cierto, esta es una de ellas... ...pero además mañana... ...eh... ...tendremos la carrera a pie de los bomberos... ...y... ...y bueno... ...el Ayuntamiento ha organizado por el Día de Andalucía... ...eh... ...varios actos... ...entre ellos... ...el nombramiento de... ...de Blas Carrillo... ...como hijo predilecto... ...como hijo predilecto de nuestro pueblo... ...además tocará nuestra banda municipal... ...eh... ...tendremos también... ...una... ...bueno... ...un baile flamenco de... ...a cargo de la Escuela de Luis Sara... ...y... ...eh... ...la Calle del Sol... ...también nos... ...nos acompañará... ...y... ...eh... ...la Hermandad de Semana Santa... ...montarán... ...una barra para... ...bueno... ...pues para ir amenizando... ...o sea que casi casi... ...no es que se solapen los eventos... ...pero va todo como... ...como muy seguido... ...primera carrera a las 10.30 de la mañana... ...seguido el Día de Andalucía... ...en la Plaza de la Constitución... ...nos venimos para acá... ...para terminar con los partidos que queden... ...la gran final... ...o sea un fin de semana... ...de lo más intenso... ...repletito, repletito... ...repletito... ...pero que lo vamos a preguntar mañana... ...muchas gracias María... ...y bueno pues aquí estamos... ...en el pabellón, en el poli... ...en el poli como llamamos aquí en Turre... ...el poli de Turre... ...en estas 24 horas míticas... ...la 32 edición sería... ...trigésimo segunda edición... ...de este maratón... ...de fútbol sala... ...aquí, en Turre...